Un día más hemos querido venir hasta la sala de catas de la Casa del Rey para conocer un poquito más de este apasionante mundo del vino. Ferran, como siempre, es la persona que nos conduce por este camino del vino. Buenas tardes, Ferran. Buenas tardes, ¿qué tal? Que es nuestro sommelier. Él lleva siempre el tema de los vinos, de las catas, que cada jueves tenemos una cata aquí. Y también, bueno, menos en Semana Santa, me imagino, ¿no? En Semana Santa paramos un poquito y luego la retomamos otra vez hasta verano. Que, por cierto, ya están todas planeadas, así que, si queréis, os acercáis y miráis aquí lo que tenemos planeado para abril y mayo, sobre todo. Tenemos aquí, has querido poner una pequeña selección de vinos, vino tinto, has puesto un cava, blanco, también una manzanilla, ¿no? Sí, todo muy particular. Y veo también delante algo que me encanta, queso. Exacto. Mira, hoy de lo que vamos a hablar es del famoso maridaje este entre queso y vino. Ya que existe un pelín de desinformación a la hora de maridar bien el queso. Aquí en España tendemos tirar mucho hacia el vino tinto. El típico Rioja, Rivera del Duero o incluso de otras denominaciones. Pero solemos tirar al vino tinto. Y digamos que sería la peor de las opciones. Y esto te lo quiero explicar hoy. Es decir, que no está bien esta práctica de acompañar el vino tinto con queso no es la ideal. Bueno, la cuestión es que cada uno lo aplique, como todo en la vida, es lo que te gusta, lo que te gusta más lo haces, ¿vale? Tampoco se trata de que el vino tinto nunca jamás va con queso. Simplemente lo que digo desde aquí es que si lo queremos disfrutar más, y ya que nos gusta el vino, que lo vamos a tomar con vino, pues si lo queremos disfrutar más podemos probar otras opciones. Y ahora te voy a ir contando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos un vino tinto que tú nos has traído. Quinta de Crasto. Quinta de Castro. Este vino, ¿qué tiene de especial? Venga, vamos a empezar por este. Esto no es un vino tinto al uso, esto es un vino de Oporto. De Oporto. Sí. ¿Eso quiere decir? Que es un vino que ha sido fortificado. Fortificado quiere decir que en algún momento, cuando estaba fermentando, pararon esa fermentación añadiendo aguardiente. ¿Vale? Entonces, lo que ocurre es que el vino deja de fermentar a unos 6-7 grados de alcohol, con lo cual le queda un montón todavía de azúcar residual, lo cual va a ser dulce, pero ya lo subimos a 20 grados de alcohol, lo cual es un vino con mucho cuerpo, con mucho alcohol, tinto, dulce, y por eso va a ser un espectáculo si lo maridamos con queso, especialmente, obviamente, vinos, quesos de Portugal, pero, por ejemplo, un queso azul de aquí de España, o un queso muy curado, muy viejo, manchego, por ejemplo. Roquefort, bueno, pues, no sé, un queso de los que se suele decir que pica, ¿no? Exacto, porque ese dulzor lo que va a hacer es limpiarnos un poquito el paladar. Y tiene una anécdota importante, los vinos de Oporto, porque resulta ser que fue la primera denominación de origen del mundo. La primera denominación de origen del mundo se la lleva un queso, que es el Roquefort, pero la primera en vinos y la segunda del mundo con ese estatus se lo lleva el vino de Oporto. La razón es sencilla, te lo explico muy rápido. Los ingleses, los británicos, que son los reyes, al final, los que manejan todo el cotarro en el mundo del vino, parece que es mentira, pero es así, ¿no? Pues ellos compraban todo el vino a burdeos, a los franceses. Pero, ¿qué ocurrió? Entraron, al final del siglo XVII, entraron en una guerra, con lo cual los ingleses tuvieron que mirar hacia otro sitio a la hora de comprar sus vinos tintos. ¿Por qué? Porque la reina de Inglaterra en ese momento consiguió hacer un tratado que se llamó el Tratado de Mezuen. Ese tratado lo que hacía era grabar el doble de impuestos a los productos franceses y la mitad a los productos portugueses. Así, una vez entrado en guerra, también molestabas un poquito a tu enemigo. Bueno. Con lo cual, lo que hicieron los ingleses fue buscar ese vino en Portugal. Si os fijáis, en la zona norte de Portugal, muy pegadito a Galicia, lo que tienen es una región que se llama Viño Verde, el cual el vino que se hace es blanco. Es una región muy fría y es una región muy húmeda, con lo cual se tuvieron que ir un poquito más al sur hasta llegar a la región de Oporto, el cual tenemos hoy aquí. Pero, ¿qué ocurría? Diles tú. Mira, huélelos, es una barbaridad de vino. Pero, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurre con los portugueses? Los portugueses son como los españoles, son como nosotros, son unos granujillas. Y entonces, lo que intentaron hacer fue colársela. Dijeron, claro, como los ingleses demandaban un montón de vino, lo que hacían era mezclarlo con vino blanco, el color cada vez les quedaba más pálido y lo mezclaban con frutas de muy bajo coste para darles color y darles consistencia. Todo eso le sumas el viaje que tiene que hacer de Portugal a Gran Bretaña y el vino llegaba hecho un rollo. Con lo cual, el marqués de Pombal, primer ministro de entonces, de la época, delimitó una zona muy exacta para que los vinos de Oporto tuvieran que venir exactamente de esa zona y no se pudieran mezclar con otros vinos para hacer más cantidad y vender más. Y este es un vino de Oporto dulce que lo tomamos más bien para terminar nuestra comida, ¿no? Y lo tomamos con queso. Podemos acompañarlo con un queso fuerte, de sabor picantito, curado. Queso sería ideal. Yo cuando vivía en Inglaterra, a mí me decían muchas veces, Pruébalo, por favor, que te va a encantar. Lo que pasa es que el resto verás. En principio, este sería el último de la cena. Qué bueno. Además, te aceptaría, por ejemplo, lo que hacen mucho los ingleses, queso con compotas. Si te fijas el sabor, ese queso con compotas, con mermeladas, con membrillo. Con pasas. Con pasas. Esto, porque el vino ya sabe a eso. El vino ya sabe a eso. Eso por un lado. Por otro lado tenemos aquí el cava, que has elegido el cava de la casa, que tenéis aquí en la Casa del Rey. Es un cava rosado. ¿Podemos acompañar el cava también de queso? Por supuesto. Yo creo que es uno de los grandes acompañantes, por ejemplo, de brie, camembert. Quesos menos curados, más suavecitos. Más cremosos. Pero todas esas burbujas lo que van a hacer es limpiarte completamente el paladar para seguir disfrutando. En cambio, un vino tinto con brie, yo os animo a que lo probéis. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Te rompe todo el paladar. Digamos, la grasa del queso no se te acaba de ir del paladar, con lo cual yo no lo haría. Las burbujas, en este caso, si podéis un champán mejor o un cava de muy buena calidad. En este caso, el amor, nuestro cava de la casa, que es rosadito, va perfecto con un brie. Por lo tanto, si no queremos de postre un vino dulce tipo porto, pues podemos decantarnos por un cava rosado y cambiamos de queso. Un queso más cremoso. Sí, porque además el cava tiene la particularidad de que muy raras veces no conecta bien con toda la comida. Me explico. Lo puedes usar en la misma botella, de aperitivo, para primer plato, segundo plato y postre. En este caso, si es un queso melosito y suave. Vamos con el siguiente vino, que es un vino blanco, ¿no? Bueno, en este caso estamos en Málaga, yo creo que tenemos algunos de los mejores moscateles del mundo. Es un moscatel, ole, ¿eh? Sí, aquí sí que os recomendaría muy mucho que este moscatel de Málaga lo tomáramos con un quesito azul. Un brie azul. Un brie azul. O un roquefort. Sería espectacular. ¿Por qué? Oye, que yo lo voy a probar también. Pruébalo, por favor. Como un buchito de cada copa no va a pasar nada. El cava, como ya me lo conozco, lo tengo que probarlo. Bueno, pero este moscatel de Málaga, ¿en qué zona de Málaga concretamente tenemos? Este es de aquí de Ronda, ¿vale? Normalmente se piensa en moscatel de Málaga de la Axarquía y es natural. Moscatel, moscatel, ¿eh? Muy delicado, ¿verdad? Es que parece que estás tomándote la uva, ¿eh? Sí, es muy delicado. Este, en este caso, es de Bodegas Chinchilla, aquí en Ronda. Cuando pensamos en moscateles, pensamos en la Axarquía o en la zona de Manilva y en Ronda, precisamente por las noches frías, podemos hacer este vino que retiene acidez y a la vez es muy, muy, muy suave, muy dócil, muy sutil. Lo digo, queso azul, ¿por qué? Porque los quesos azules tienden a ser salados. La combinación de salado y dulce en la boca es un manjar exquisito. Además, siempre nos ha pasado que cuando tomamos algo dulce nos apetece algo salado y todo lo contrario, ¿eh? Para contrarrestar. Vamos con otro vino blanco, en este caso has elegido uno, un albariño. Sí. ¿Por qué has elegido el albariño? Yo aquí elijo un albariño como podría haber elegido un Rioja blanco o cualquier blanco seco. Para haceros entender, en general, que está muy bien que pidáis vino tinto con los quesos, cada uno haga lo que quiera, pero si algún día lo queréis disfrutar un poquito más, un vino blanco es espectacular con queso. Incluso con la gran mayoría de quesos, 9 de cada 10 quesos, por así decirlo, irá muy bien con un vino blanco. Pues también, el albariño también lo queréis. Lo vas a probar. Lo hubieras tenido que hacer al revés, ¿eh? Pero bueno, tú tírales, es igual. Bueno, yo como soy zurda, voy al revés. Tú tírales, tírales, igual. Pero en este caso he puesto un albariño porque podría haber puesto un rueda, insisto. Este albariño tiene 8 años de edad, ¿eh? ¿8 años? 8 años, sí. Está buenísimo. Sí, aquí quiero destrozar otro mito también. Los vinos blancos no solamente no envejecen... Son jóvenes. No solamente, no es que no envejezcan, sino que mejoran con el tiempo. Y, para destrozar el mito ya definitivamente, y luego ya si eso me paráis por la calle me lo decís, pero los vinos tintos no mejoran tan bien como los blancos a la hora de guardarlos. Eso... ¿Es más fácil conservar un blanco? Sí, el blanco va a mejorar bastante en botella, digamos, bastante mejor, si me permite la redundancia, que el tinto. Es una cuestión de pH, de acidez. ¿Vale? La acidez es la madre de lo que un buen vino tiene que ser para guardar en el tiempo y el vino blanco, por lo general, siempre va a tener más acidez que el vino tinto. Es por una regla de una fermentación inducida que se llama fermentación maloláctica, la cual pasan todos los vinos tintos y los blancos la mayoría no. Entonces, ese pH aguanta, digamos, más el paso del tiempo. Ocho años, fresco. Ocho años, fresco, parece botella joven. Y ya para terminar hemos elegido algo también muy nuestro, muy de esta tierra, de la zona de Jerez, me imagino. De la zona de Jerez, de Sanlúcar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que, bueno, estos son mis vinos favoritos. Manzanilla o Jerez, ¿cómo le podemos llamar? Bueno... Manzanilla... Bueno, la manzanilla es el producto del vino fino hecho en Sanlúcar de Barrameda y allí se le llama manzanilla por la particularidad de su entorno natural. Me explico. Jerez está a 30 kilómetros, digamos, en tierra y alejado del mar. Y por lo cual, la magia de las enzimas que corren por el aire y nos dan la flor, que es al final lo que le da carácter a este vino, esa magia, digamos, ocurre de manera diferente. Entonces, el vino tiende a ser un pelín diferente, ¿de acuerdo? Yo no quiero más o menos decir las... porque realmente tienen... es un cambio muy sutil. Son unos matices muy pequeños, pero que se distinguen entre el fino y la manzanilla. Sí, o el fino puerto, ¿vale? O el fino puerto. Porque estamos hablando de que es como el triángulo de las Bermudas, pues sería en este caso el triángulo del vino. ¿Este sería...? Este vino es muy particular, te voy a contar por qué. Este vino es de Barbadillo y se llama... Me huele a feria, me huele a feria. Te huele a feria, pero este es de los mejorcitos que vas a probar en una feria. ¿Por qué? Porque esto es una saca, en este caso saca de invierno. Las sacas sencillamente son... bueno, supongo que la mayoría de gente sabrá, o si no, yo lo explico muy rápido, que el Jerez y la manzanilla se hacen en un sistema de soleras. El sistema de soleras, el nombre viene por el suelo. Bueno, simplemente significa que hay varios barriles conectados entre sí, en el cual tú llenas por un sitio y sacas por el otro. Por eso es una saca de invierno. Tú siempre necesitas que esa solera esté refrescada, necesitas refrescarla. Con lo cual, sí o sí, tienes que hacer varias sacas al año, en este caso una a cada estación. Entonces, sacas ese vino y ese vino, sin filtrar, se vende en muy pequeñas cantidades y te voy a decir que siempre, Barbadillo, y eso es una cosa para decir y muy loable, dedica, en este vino tan especial suyo, dedica los beneficios al coto de Doñana, a la conservación del coto de Doñana. Con lo cual, cada etiqueta de cada vino este, de cada botella de esta, trae un animalito diferente de todas las especies que hay. Para la conservación de la fauna. Exacto. Oye, pues me parece muy interesante con qué acompañamos el vino fino, manzanilla, cualquiera de estos vinos, ¿qué queso? Vale, esto es un todoterreno. Vamos, ¿cuál sería el queso? Quizá lo que sí que no haría es el queso azul. ¿Por qué? Porque todos sabemos, esos vinos son salados, manzanilla y tal, suelen ser salados. Queso azul es salado también, entonces a lo mejor es demasiado, ¿no? Pero cualquier queso, y especialmente el manchego, el manchego curado. El manchego curado, qué bueno. Cualquiera de las que tenemos aquí puede irle. Sí, pero yo iría más por aquel gran reserva, súper curado, sí. En este caso no es manchego, es de Jaén, que es el que tenemos aquí en la Casa del Rey. Y os voy a decir que los clientes... Pues yo lo voy a probar. Pruébalos, sí, por favor. Los clientes sencillamente flipan cuando lo prueban. A ver. Tú imagínate, este queso, mi favorito sería o el laoporto o la manzanilla. O la manzanilla, que es un extremo a otro, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pues yo también me quedaría con esos dos, ¿eh? Sí, porque tú lo ves muy intenso. Que quede claro que no vamos a maridar nunca el vino tinto con queso. Bueno, nunca. O casi nunca. Yo lo que, más que nunca o casi nunca, lo que haría es probadlo. Probadlo y lo veis por vosotros mismos. Porque el día que empiezas a maridar el queso ese que siempre habíamos hecho con tinto con otros vinos, piensas, uy, ya nunca más lo voy a hacer. Ya nunca más. No. Pues oporto, cava, vino blanco. Vino blanco dulce. Dulce. En este caso también otro, pero más seco, como el bariño. Sí. Y manzanilla. Todos esos. Les va el queso, pero tenemos que saber qué tipo de quesos. Ya hemos dicho que a lo porto un queso que tenga, bueno, que tenga más consistencia. Que tenga cuerpo. La cuestión es ser un poquito. Y el cava más cremoso. Exacto. Hay que ser un poquito, claro, cuanto más útil sea el vino, más útil tiene que ser el producto. Es un poquito de lógica. Maridar en casa o para un cliente es diferente, porque ya tienes que pensártelo bien y tal. Pero maridar en casa tiene que ser un juego de niños y además es de lógica. Vamos comprobando. Sí, exacto. Bueno, pues Ferran, gracias por acompañarnos y tienes aquí esta carta que me ha encantado a mí, que es la nueva carta de la Casa del Rey, que incluirá nuevos platos también. Incluye nuevos platos, incluye nuevos vinos, incluye nuevas cosas, incluye nueva información, porque también hablamos de las catas aquí en la misma carta. Y bueno, está recién salida del horno. No está puesta todavía, pero en los próximos días está ya operativa. Y os voy a contar que, aparte de que seguimos apostando mucho por los pinchos y tapas para acompañar diferentes vinos, también lo que hemos hecho es añadir más vinos todavía por copa. ¿Más todavía? Sí, porque antes teníamos 50 y ahora tenemos 75. 70 vinos que podemos elegir por copas, sin necesidad de pedir la botella entera, que si es una persona o dos y no están acostumbradas a beber una botella, pueden venir por copas. Y también para hacer un juego, porque la gente puede hacer su propio juego, su propio día. Muchas veces llegas aquí y quieres... Quiero empezar con un, por ejemplo, un cava, es seguir con un blanquito y terminar con un oporto. Por ejemplo, nosotros tenemos, de todos estos vinos que ves aquí, no lo había hecho expresamente, pero los cinco están por copa en la casa del rey. Bueno, pues aquí ya tenemos nuestra casa. Sí, y sobre todo cuando vengáis, preguntad a la gente que os está atendiendo en la casa. Yo no he visto... ¿Quién me asesora en vinos y ya? Todos, 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 de verdad. Yo no he visto equipo con más ilusión a la hora de servir vino o hablar de vinos con los clientes, con lo cual, vamos, aquí lo tenéis todo ganado para probar vinos diferentes y experiencias diferentes con el mundo del vino. Ferran, gracias. Nada, muchísimas gracias, encantado. Hasta otro momentito para conocer más detalles del mundo del vino.